Como habrán visto los avances, tenemos un programa sumamente variado y vamos a arrancar con Teatro Nacional y para ello nos trasladamos hacia el Teatro del Centro, ya que tuvimos el placer de estar en el estreno de Soltera, Casada, Viuda y Divorciada, con una actuación realmente espectacular de la uruguaya Cintia Caballero. Te mostramos en esta nota todo lo que pasó. Mirá. Se necesita secretaria. ¿Cómo me puedo presentar yo si ni siquiera se escribiera en computadora? Se necesita recepcionista para consultorio con conocimiento de Microsoft. Y encima tu madre tuvo el coraje de decir, ¡se no fue tan temprano! ¡Tarde! ¡Murió tarde! ¡Eso tenía ganas de gritarle! Hola, soy Cintia Caballero y estoy con mi director Alejandro Martínez. ¿Cómo viviste el estreno? Y muy nervioso, muy cansado, pero feliz, porque la verdad que dimos todo. Diste, dio todo y la verdad que quedé muy contento y muy feliz con el laburo que hiciste. Te felicito. Muchas gracias, te felicito a vos. Nos podemos tirar mimos acá al aire. Nos tiramos mimos al aire nosotros. No, pero en serio, queremos invitarlos porque la obra Soltera, Casada, Viuda y Divorciada es una obra escrita por cuatro autores brasileros diferentes. Cada autor escribió un monólogo diferente. ¡Culo! ¿Culo tampoco? ¡Fuerte! ¡Mierda! ¡Mierda así es! ¡Ah, no me va a decir que mierda no es mala palabra! ¡Claro que lo es! ¡Mierda, mierda, mierda! Si su hija de ocho años dice la palabra mierda lo hace de malcriada, la mía jamás lo dijo. Mis Alejandros, no solo con Ale Martínez, sino con Ale Caballero, que es el productor y que consiguió esta obra maravillosa que no era nada fácil de conseguir. Es la primera vez que se hace en habla hispana. Es un gran desafío, una gran responsabilidad. En Brasil tuvo 15 años de éxito. Ojalá pase acá. Ojalá. Protagonizada por la número uno de Globo. Así que mucha presión para este equipo, pero disfrutando del proyecto. ¿Sabés qué? Tampoco me voy a planchar la ropa. No, Joel, no necesito que me planches nada. Voy a la fiesta con algo que no necesite plancharse y listo, ¿ok? Hablemos un poco de los cuatro personajes. Exacto. Que es una soltera, una casada, una viuda y una divorciada. No estás solo, telefonista Vilma. Puede hablar, lo escucho. Soltera, que es una telefonista, que es muy especial, donde se pasa teniendo llamados de gente que está muy sola. Y en realidad, después vas descubriendo cómo es esta telefonista. Porque no solamente la atención, el llamado de no estás solo, te escucho, sino también vamos descubriendo la vida de Vilma. Claro, y que para ella también es una compañía la gente que la está llamando todo el tiempo y tiene su descargo por un disparador espectacular. Yo sé que usted está solo. ¿Qué le parece si aprovechamos esta llamada para conversar, eh? Al fin y al cabo, para eso es que usted llamó, para eso es que estoy yo acá. ¿Qué? ¿Qué cómo estoy vestida? ¿Eso es de verdad importante para usted? La segunda es Carmen, una persona viuda que se entera en el velorio de su marido. En el velorio de su marido, que tenías un amante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede ser? Bueno, pasa eso. Pero pasa esto y pasa también en la vida. No es muy lejano a la realidad todo lo que está pasando acá. Ella se entera que en su velorio él tenía un amante y la amante está en el velorio. Me odio a mí misma por haberte llorado cuando supe que estabas muerto. ¿Por qué no morí yo antes, ah? Me tendría que haber muerto antes de que naciera Vanecita para que no me hicieras pasar por esta vergüenza. Enterarme en tu velorio que te ibas a casar con otra. La tercera es... ¡Ay, muy neurótica la tercera! Celeste Aida. Celeste Aida, una casada que tiene una historia muy novelesca y que se narra de una forma muy cinematográfica o podríamos decir con lenguaje de serie ahora que está de moda. Claro, porque sucede en el tribunal, sucede en el psicólogo y sucede en la vida personal de ella. Celeste Aida era su favorita. Tenía todas las grabaciones. Las de Caruso, las de Tito Chiapa. Perdónen la regresión, pero es que dicen que en el nombre cargamos nuestro karma. Y no podemos dejar de mencionar a Catalina, que es la última. Que es de profesión, actriz. Ah, lo más complicado, una actriz de profesión. Somos bravos los actores, somos bravos los actores. Es verdad, es verdad, bueno. Este menú es el más sabroso, pero este de acá engorda menos y tiene más proteínas. Entonces yo, con la mayor paciencia del mundo, le decía Bueno, Sergito, entonces elegí ese. Sí, pero vos me dijiste que este es más rico. Sí, Sergito, yo me voy a pedir ese, pero vos pediste el que quieras, Sergito. Y ahí quedábamos, en esas dudas terribles, unas dos horas y nada. Esta obra, lo que tiene, que a mí me sedujo mucho cuando me la presentaron Alejandro Caballero y Cintia, tiene un humor muy particular, porque es un humor brasilero donde vos, hay momentos donde te reís mucho. Hay momentos donde te reís del humor negro que tiene, pero también hay momentos donde te hace pensar y escuchar lo que está pasando. No es una cosa... Te atrapa. Te atrapa por la anécdota. ¡Mira cómo te hago una estrictis! ¡Estoy haciendo! Lo separamos a todos los jueves, 21 horas, en Teatro del Centro. Esperamos a todos. ¡Por favor, presentarse un segundo! ¡Ten la cara! ¡Los quiero tanto! ¡Los quiero tanto! ¡Los quiero tanto! ¡Los quiero tanto!